¡Suscríbete! En un espacio donde se hace SCA de todo tipo, en donde hay apertura para bandas internacionales y nacionales, en que una de las profesoras que se ha encargado de que el SCA tenga nuevamente vida y que esté en su máximo apogeo. Queremos que le dé un aplauso a Dil Solan de Optum Control Army. ¿Cómo está la raza, cabrones? Hace apenas unos años que acá le cayeron al estudio y acá grabaron su primer disco, tocaron en el gato Calavera para las 50 personas, y acá mis carnales, en el fiel de latinos, rompiendo el alto de los dedos. Esto es lo que me gusta, cariños. Cacha Paneco, presente. Y como siempre, Chiapas Riva. Por un lado bailando, ¡Ciúchamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chuy!